Y puedes hacer el bicho que tú quieras, por ejemplo, ¿qué te parece esta mariquita? O unos bichos un poco más asquerosos, como este moscardón. Y mírale, la trompa que le puse está hecha de papel periódico enrollado. ¿O qué te parece esta mosca verde, que tiene unas alas enormes? ¿O qué te parece esta pulga asquerosa? Es el líder de los malos. Y también puedes hacer bichos con globos alargados, ¿qué te parece? Lo único que necesitas para el cuerpo es darle la vuelta al globo así y ponerle un cordel y hacerle un nudito. Y lo que queremos hacer es con... ¡Hola! ¡Qué fuerte tan fantástico! ¿Puedo entrar? ¡El saludo secreto del club! ¿El saludo secreto? Es algo así. Arriba, abajo, a un lado, a un lado, una vuelta. ¡Eso fue muy divertido! ¿Ahora puedo entrar? Seguro, vamos. Bien. Cuidado, Carla. No hay mucho espacio. Ok. Con cuidado, con cuidado. ¡Cuidado, cuidado! Lo siento, chicos. ¿Hacemos el fuerte de nuevo? ¡Claro que sí! Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! Gracias.